Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas El día de hoy chicas, estoy con miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo temor, pero también tengo curiosidad Hoy vamos a poner a prueba este producto japonés Para aclararnos la piel chicas Supuestamente es en cuestión de minutitos Quedarnos con el rostro muy muy blanquito Como las coreanas No sé si eso realmente me guste o no Pero ya ustedes saben, lo que ustedes no prueban, yo lo pruebo Así que sin mucho bla bla bla, comencemos Bueno mis coquetas, para contarles bien todo el chismesón Hace unas semanas atrás les hice un video De cómo es la belleza aquí en Japón Que realmente es muy muy diferente Los estándares, los cánones de belleza son demasiado diferentes Las chicas prácticamente en toda Asia Ya sea en Japón, en Corea, en China Siempre se quieren ver muy muy claritas Y para eso utilizan diferentes productos Se los he contado también en ese video Y aquí les estaré haciendo un recordatorio Utilizan siempre unas cremas para aclararse más la piel Como ustedes lo estarán viendo Y como aquí también la tengo en mi mano Chicas, no saben cuánto he sufrido para conseguir este producto No lo encontraba ni en las tiendas Ni mucho menos en la farmacia Lo tuve que encomendar de internet Más o menos me tardó como una semana aproximadamente Es un producto bastante común Pero no sé por qué razón No sé si lo utilizan demasiado Pero no fue fácil conseguirlo Chicas, este es el producto Que ustedes van a ver funcionar El día de hoy Y les cuento un poquito Como todo está en kanji, chicas Kiragana, katakana Ok, es un poquito difícil Obviamente que yo lo entienda Así que lo traducí Lo que dice aquí adelante mis coquetas Es que es un blanqueamiento medicinal Que hace que tu piel luzca más clarita Y a medida que lo vas utilizando También es anti manchas O sea, posiblemente se te quiten Hasta las pequitas que tienes No sé si esto sea tan recomendable, chicas No lo sé Bueno, es un producto que lo venden Siento que no puede haber ningún tipo de irritación Ni nada por el estilo Pero de eso que te va a quitar Hasta las pecas Me intriga y me da un poquito de miedo, ¿no? Si nos vamos por la parte de atrás, coquetas Dice, bueno, básicamente Lo que les acabo de decir Pero también dice Que tiene ingredientes como El ácido tranesámico Ok, no sé qué es eso De la generación de melanina Previniendo las manchas Y las pecas que te preocupan Cuando se stop Bueno, no sé Yo, la verdad, chicas Veo a la gente con pecas Tan, tan, tan bonitas Que no sé por qué Se las quisieran quitar Pero bueno, eso depende Del gusto de cada quien, ¿verdad? Entonces, es un aclarador Súper potente Y si nos vamos ya por el último lado De las recomendaciones O las instrucciones Para aplicarlo Es que Tenemos que utilizarlo en la piel Ya limpia Utilizando Por grandes cantidades Generosas cantidades Dice Se tiene que untar En todo el rostro Con la excepción de los ojos Se puede aplicar De tres a cinco veces A la semana En la primera O sea, en la primera aplicación Tú ya vas a ver El resultado Y bueno Lo tienes que dejar Aproximadamente Unos cinco minutos Que haga efecto En el rostro Ay, chicas No lo sé Bueno, vamos a quitar El empaque juntas Porque la verdad Esto me intriga Dice que es uno De los productos Dos más recomendados De Japón En lo que es Pues cuidado de la piel Así que vamos a ver Todo está súper sellado Chicas Súper, súper sellado Déjenme abrirlo bien Bien, retenemos el protector Chicas Ahora vamos a ver Qué tal Cómo es Ok, viene una espatulita Para aplicarnos La cremita Poco a poco Y lo que dice aquí Básicamente Es que esto es Mucho más práctico Para la aplicación Pero cuando termines De utilizarlo Por favor Que lo limpies Y lo guardes En este compartimiento Porque la crema Está Se supone que aquí Me parece interesante Uh Es súper blanco Ok, vean Una crema Bastante, bastante Blanca Huele a medicina Chicas O sea A crema medicinal ¿Saben? Huele a eso No huele a nada Nada, nada Déjenme un poquito Tocar de la tapita Y lo voy a estar poniendo acá Sí Huele básicamente A medicina Me voy a retirar esto Porque primero O sea Lo quiero probar En mi carita Entonces Vamos a hacer un zoom Bueno mis amores Como ustedes me estarán viendo Yo soy una persona De este color Del color que ustedes Están viendo en pantalla Chicas De ese mismo color Siempre trato de configurar La cámara Los colores Para que se vean Lo más real posible Y este es mi color Chicas Soy un poco clarita Pero mantengo Mi subtono amarillito Un subtono latino Bien, bien bonito Me encantaría Si me preguntan Quisiera ser más clarita O quisiera ser más tregueñita Me encantaría Obviamente Chicas Ser mucho más tregueñita No lo sé Pero bueno El experimento Es completamente Diferente Hoy Ya tenemos aquí Abierta la crema Espérense Me olvidé Sacar la cucharita Ay chicas Me dan nervios Créanme Que cuando O sea Voy a experimentar Estas cosas Me dan nervio Porque Número uno O sea Uno no sabe Si es que va A sacarle Alguna alergia O algo así Aunque dice Que es antialérgico ¿Ok? También me confío Mucho en los productos Completamente japoneses Porque siempre son Como muy cuidados Chicas Demasiado Demasiado cuidados Entonces mi miedo Como que estaba Mitad Mitad Saben Pero de todas maneras Me dan nervios Voy a estar utilizando Lo que tengo aquí En la tapita Y si me preguntan ¿Cuánto te costó? Esto me costó Chicas O sea Como 22 dólares O algo más Ahora Supuestamente Tiene que aplicarse De forma Como dicen O sea No por poquitos Sino ser bastante Bastante Generosa Con la aplicación Quiero que ustedes Quiero que ustedes Me vean Porque van a ver Luego un antes Y un después Y me van a decir Si funciona ¿Saben lo que me da Un poquito de pánico? Es que mi cara Vaya a quedar Mucho más blanca Y mi cuerpo De otro color Y ahí si tuviera Que comprarme Muchas cremas Para emparejarme Ay chicas Pero bueno No sé Voy a poner Poco a poquito Poco a poquito La cremita Y en este momento Que ustedes Están viéndome Aplicar Esta cremita Yo les voy a estar Dando chicas Cinco segunditos Para que vayan Se suscriban Y aprieten La campanita De notificaciones Porque desde hoy Estrenamos El reloj coquetón Así que en 3, 2, 1 Ustedes van a ir Y se van a suscribir Mientras me ven Aplicándome la cremita Ok Vayan chicas Vayan Yo las espero Ok mi muchachas Gracias a quien Hizo esto De repente De repente Ustedes me van a ver Más oscura De lo normal Y es porque Si pongo algo Muy blanco O sea Enfrente De todas maneras Todo se comienza a ver Mucho más oscurito Ven Que me veo mucho más oscura Pero eso no va a impedir En este momento Que yo haga Este experimento Porque la verdad Incluso creo que Me estoy demorando Demasiado En aplicar esta crema Demasiado Demasiado Vamos a ver Chicas Vamos a ver Esta crema También la utilizan No solamente Para el rostro Sino también Para aclararse Los brazos Y ahí me parece Un poquito Interesante para mí Porque A veces Muchas veces En tiempo de verano Como este Que estoy pasando Estoy con Playeritas O blusitas De este color Y yo Y yo Obviamente Me llego A exponer Un poquito Al sol Cuando voy Al mercado Cuando voy Por mi hija A la escuelita Y obviamente El sol Está ahí Y esas partes Se ven como Muy feas Saben No por el hecho De broncearme Sino porque Estamos de diferentes Colores No es un bronceado Total Sino que Te quemas Saben Y esto me parece Interesante Para esas partes Si es que funcionaría Verdad Si es que funcionaría Chicas Así que bueno Yo ya voy acabando Por aquí Quiero aplicarme Hasta la última parte Yo creo que si Ya está Chicas Fuimos bastante generosas Como dice La recomendación Y listo Que no quede nada 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 Yo creo que por aquí Falta un poquito No voy a quedarme Un poco más Oscuro Tengo miedo Tengo mucho miedo Incluso vi en un video En tiktok Que una chica Hizo esto Y si son las dientes Y Lo probó Y Si pasó lo que En este momento Acabo de sentir Que es súper Súper dulce Así que bueno Voy a esperar Los cinco minutitos Chicas Y regreso Con ustedes Chicas Ya pasaron Cinco minutos Estoy de miedo Disculpen si la cámara Se me pone Como más oscurita Ay Chicas No sé qué pensar ¿Saben qué siento? Como si Tuviera chantilly Encima de la cara Algo así Como que se hizo más Saben denso Mientras se secaba Pero bueno Llegó la hora De la verdad Quise irme A lavar el rostro Pero dije No mejor Traigo una toallita Húmeda Para quitarmela Con las coquetas Y que vean Realmente Cómo funciona Así que Yo voy a empezar De abajo Chicas A quitarmelo No sé cómo quede Disculpen que ahorita Ustedes no van a ver O sea Si queda blanco O si queda del mismo color Simplemente me van a ver Con la piel bastante roja Porque Cuando yo me la toco Chicas Se me pone de verdad La cara bastante Bastante Rojita Voy a sacar todo esto No sé Como que yo en este momento Entra el sentimiento De culpa De haber comprado Un producto tan caro Porque si Si es caro Saben que estaba pensando En que si te sacaba Las pequitas Podía haberme sacado Los lunares Pero está bien Todo va bien Todo va bien Hasta el momento Ay chicas Ok Ok No creo verme tan clarita No creo verme tan clara No creo verme tan clara ¿Por qué? ¿Qué pasa esto a mí? ¿Por qué chicas? Me está dando cuenta Que cada vez que compro Algo barato Para probarlo Si funciona Pero cada vez que compro Algo caro No está funcionando Ay Dios 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 Ok chicas Espérense Estoy viendo que sí Estoy como más clarita Pero quiero que se pase El color rojo De mi cara De lo que estoy frotando Para ver si realmente Esto está funcionando Porque no sé Qué decir en este momento Créanme No sé qué decir Chicas ¿Saben qué voy a hacer? Voy a irme a lavar la cara Y voy a regresar Con ustedes Ya con la cara Bien sequita Y bien lavadita Espérenme Unos segundos Ok mis chicas Ya estoy con la cara Sequita 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 Chicas Realmente Ay es que no sé No sé chicas Quisiera que ustedes mismas Me dijeran en sus comentarios Si esto funcionó O no funcionó Realmente siento que Mi cara se ve un poquito Más clarita Que esta parte de mi cuello Que esta parte de mi escote Incluso O sea que mis manos Vean Y casi casi Yo tenía Pues el mismo color ¿No? ¿Saben qué pensé? Como que me iba a quedar Unas marcas Así súper blancas Pero no Siento que me ha aclarado Bastante Bastante poquito Pero si fue notorio Ay chicas Es que no sé Vean No sé Miren ustedes No lo sé Yo creo que si Llegó a aclarar Bastante chicas Ando un poquito Con mis dudas Pero no sé Vean el antes Y el después Yo creo que si Fue bastante Bastante poquito Pero Si O sea si Si hubo un cambio No me quiero quedar Con dudas Chicas Se los juro Que estoy Que si Me veo más clarita Ok Pero quiero estar Completamente segura Voy a estar aclarando Esta parte De mis manos Voy a estarlo Aplicando aquí No sé Pero ¿Saben qué? Me intriga demasiado Este producto Y aquí Es esta parte Bueno Mis manos Y esta parte De mi antebrazo Es donde tengo Como más Voy a hacerlo Con la palma De mi mano Es como que Tengo muy muy bronceada De esa parte Bueno Casi quemada Diría yo Y voy a tratar De aclararlo Aquí No lo voy a hacer Para ver La diferencia real Ok Chicas Vamos a ver Vamos a ver Si esto llega a aclarar Vamos a ver Chicas Porque no me quiero Quedar con las ganas De decir Que si funciona O que no funciona Porque de repente Ustedes van Lo compran Y no funciona Y la culpable Soy aquí yo Así que vamos a hacer esto Un poquito más extremo Ok Tengo ya La crema Untada Completamente De este lado No Así que Voy a esperar Unos 5 minutos más A ver Que es lo que pasa Muchachas Si de verdad Funciona o no Ya pasaron Más de 5 minutos Realmente pasaron Como 10 Chicas Así que Bueno Voy a quitarme Todo esto Con esto Pero a la vez También quiero irme A lavar Chicas Porque esto No va a quitar Todo lo que tengo La crema Entre los dedos Así que Ay Si me voy a lavar Chicas Realmente Amo el color De mi piel Me encanta Pero este producto Es una maravilla Mis muchachas Es una maravilla Vean ustedes La diferencia De un brazo Con el otro O sea Desde mis dedos Chicas Mis muñecas Vean esta parte Del antebrazo Y ahorita Ustedes se van a dar cuenta Porque solamente Lo puse En el antebrazo Y no en esta parte Miren Miren como Ha aclarado Tanto Chicas Me encanta ¿Saben por qué? Porque muchas veces Yo suelo quemarme No es broncearme Sino quemarme Ciertas partes del cuerpo Y más que todo Esta parte Chicas Cuando ando con blusitas Cortitas Como les dije Y se ve feo ¿Saben? Que estemos como Desiguales Pero yo creo que Miren Simplemente Una sola pasada O sea Es demasiado Demasiado La diferencia Chicas Aquí Dejé Siete minutos En mis manos Y en mi cara Simplemente cinco Y vean Ustedes La diferencia O sea Estoy Chicas De verdad Que me vuelvo Loca ¿Cómo este producto Te puede aclarar Tanto? Dicen que supuestamente Lo puedes utilizar Como tres veces A la semana Pero si lo utilizas Tres veces a la semana Vas a quedar Mucho más blanca Eso es lo que No quisiera tampoco Yo creo que Emparejando mi color En todo mi cuerpo Eso sí se vería Bien Chicas A veces uno anda Con sandalias Y por ahí Nos quemamos Los piecitos Con el sol Es muy muy buena opción Para ese tipo De problemas Ahora Si tú Coqueta Quieres ser más Blanquita Como las coreanas Como las japonesas Este producto Definitivamente Te viene bien Yo se lo voy a poner En la cajita De información Por si acaso Este video No está patrocinado Mis muchachas Yo misma Lo he comprado Pensé que esto Iba a ser De verdad Un error Completamente Pero vean ustedes Mis amores Como esto Ha funcionado Estoy Impresionada Y no sé por qué No lo compré antes De verdad Estoy súper súper Impresionada Mis chicas Se me acaba de ocurrir Pasarle esa cremita Aquí en los hombros De mi hijita Chicas Porque ella se acaba De quemar bastante Bastante Casi todos los días Se está yendo a la piscina Y esta partecita La tiene bien Bien oscurita A comparación De todo su cuerpecito Esa crema Es recomendada Por utilizarla También en niños Adolescentes Y personas mayores Ay chicas De verdad No sé cómo Este producto Y viene muy buena cantidad No lo vi antes De alguna manera A veces digo No creo que sea Tan Tan potente No creo que sea Tanta Tanta maravilla La cosa Pero realmente Funcionó Como les dije Aquí no me están pagando No me están patrocinando Si hay otro producto Por ahí Que ustedes quieran Recomendarme Para probar Por favor Me lo dejan En la caja de información ¿Ok? Yo me voy bien contenta Chicas De verdad Bien contenta De haber pagado Más de veintitantos dólares En este producto Pero que haya funcionado Así que Si ustedes quieren Ser más de este producto Se los dejo En la cajita de información Yo lo conseguí Por Amazon Chicas Así que Bueno Les dejo el nombrecito Y todo en la parte de abajo ¿Ok? Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Y nos vemos En el siguiente video Si les gustó Este video Coqueta Por favor Por favor No olviden suscribirse No olviden apretar Los lunes Los miércoles Los viernes Y los sábados A la misma hora Para ti coquetón ¿Ok? Te mando un besito Bye bye Ay chicas Estoy feliz De verdad Estoy bien feliz Bien contenta